Debo confesar que algunas veces pensé en abandonarlo todo, en bajar los brazos, en dejar de hacer lo que amo, cantar, cantar. Y justo, justo en ese momento, la gente y mi familia hicieron que se volviera a encender la llama de mi voz, para nunca más volver a apagarse. Cada nota musical, cada letra de mis canciones, cada nuevo escenario, vuelven a encender la pasión. Soy la música en mi cuerpo, soy poeta, soy cantante, soy padre, soy familia, soy nuestro si me das amor. Siempre hay tiempo para empezar desde cero. Gracias.